Estas son llantas bailarinas. Y estas son llantas apestosas. ¡Miren! ¡Llantas gallinas! ¡Cielos! Ya quiero ver qué tipo de llantas hay en la última caja. ¡Oiga! ¡Eso suena como nuestro amigo Zed! ¡El Monster Dinosaurio! ¿Dónde está el Monster Dinosaurio? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Allá afuera! ¡Oh, oh! Parece que tiene problemas para conducir. Vayamos a ver si podemos ayudar. ¡Hola, Zed! ¡Blaze! ¡AJ! ¿Qué ocurre, amigo? ¿Por qué no te mueves? Zed tiene problemas para andar, pero Zed no sabe por qué. ¡Vaya! Tus llantas no se ven muy bien. ¡Por eso no puedes andar bien! Tus llantas están llenas de agujeros y rasgones, y están desinfladas. ¡Oh! Eso está mal. Pero no te preocupes. Te llevaremos al taller para que Gaby te ponga llantas nuevas. ¿Lantas nuevas? ¡Qué bien! ¡Espera! ¡Te remolcaré! ¡Gaby! ¡Zeg necesita llantas nuevas! ¡Vaya, Zeg! ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de llantas? ¡Oh! ¿En la edad de piedra? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te preocupes! Tengo unas llantas para ti. Blaze, AJ, ¿me ayudan a traerlas? ¡Claro, Gaby! ¡Ya volvemos! ¡Oh! Son muy amables al ayudar a Zeg! ¡Zeg tiene suerte de tener tan buenos amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lantas divertidas suben y bajan! ¡Oh, oh, oh! ¡A Zeg le gustan! ¡Zeg quiere esas llantas! ¡Por aquí, chicos! ¡Aquí tengo las llantas perfectas! ¡Oh, oh, oh! ¡Zeg ya tiene llantas perfectas! ¡Miren! Zeg, ¿de dónde sacaste esas llantas? ¡De esa caja! ¡Zeg, muy emocionado! ¡Zeg puede saltar! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Zeg rebota! Blaze, AJ, tenemos un problema. ¿Qué ocurre, Gaby? Esas llantas son las más juguetonas de todas. Son llantas súper saltarinas. ¿Llantas súper saltarinas? Una vez que las llantas súper saltarinas comienzan a saltar, no se detienen. ¡Muy bien, llantas! ¡No más saltas! ¡Oh! ¡Las llantas no se detienen! ¡Zeg, sigue rebotando! ¡Oh, Zeg! ¡Oh, no! Esas llantas saltarinas harán que rebote como loco por toda la ciudad, Axel. No te preocupes, Gaby. AJ y yo encontraremos la manera de detener a esas llantas saltarinas. Si queremos atrapar a Zeg, tenemos que usar súper velocidad. Para darme súper velocidad, debemos decir... ¡Vamos, Blaze! Díganlo conmigo. ¡Vamos, Blaze! ¡Buena suerte! ¡Pongámonos en marcha! ¡Vamos a comenzar! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, sígueme! ¡Dame velocidad! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡A toda velocidad! ¡Siete, ocho, Blaze! ¡Miren! ¡Allá está! ¡No puedo dejar de saltar! ¡Oh, lo siento! ¡Zeg! ¡Zeg tiene pantalones en la cara! ¡Vamos! ¡Zeg! ¡Vamos!